Llegó el periodo de cuaresma y con él el incremento en el consumo de productos y alimentos originarios del mar. Si tú aún tienes dudas de cómo comprar los productos más frescos, quédate conmigo en esta guía de buenas compras para asegurarte qué elementos debes de revisar al momento de comprar estos alimentos. Número 1. Busca un establecimiento adecuado. Hay que evitar en todo momento comprar en tianguis o en mercados donde no mantengan las temperaturas adecuadas de estos productos del mar. Si los tienen en cama de hielo, por ejemplo, hay pescaderías en los mercados que tienen el pescado en cama de hielo, pues que no esté encimado el pescado, que esté perfectamente como extendido en esa cama de hielo para garantizar que se mantenga esa temperatura de máximo 4 grados centígrados. Pero se recomienda que se consuman en establecimientos donde los tengan refrigerados como tal. Número 2. Identifica estas características físicas al momento de comprar pescado. Un olor agrio o muy fuerte o a putrefacción. Esos son signos de que nuestro pescado o nuestro producto del mar ya no está en las mejores condiciones. La textura de la carne debe de ser firme. Entonces hay como que presionar y si el dedo queda como marcado en la piel de nuestro pez, quiere decir que ya no es tan fresco. Revisar los ojos, que los ojos sean brillantes, saltones, que la cabeza no se esté desprendiendo, porque esos ya son signos de producto viejo o que ya está en proceso de descomposición. Número 3. Revisar el color de los camarones también es un buen indicador. Pueden tener una coloración entre marrón hasta violeta, pero es importante en los camarones que no tengan manchas negras. Si pueden ser camarones oscuros, pero una cosa es que el camarón sea oscuro y otra cosa es que tenga manchas negras o que la cabeza ya se está desprendiendo, eso nos indica que ya tenemos ahí problemas de descomposición en los camarones. Número 4. Mantener la temperatura fría te ayudará a garantizar una mayor duración de los productos. Si tu pescado es fresco y tú tienes la certeza de que es fresco y lo vas a congelar, te puede durar hasta tres meses congelado. Si lo vas a dejar en refrigeración, puedes dejarlo tres, cuatro días en refrigeración. Hay pescados azules que tienen un poco más de grasa, que nos duran menos tiempo su conservación. Los pescados blancos tienen un poco menos de grasa poliinsaturada, entonces eso nos puede durar hasta una semana sin ningún problema. Número 5. Una preparación adecuada es importante para evitar enfermedades. Es muy importante no consumir el pescado crudo. Hay que consumir los pescados cocinados. El agregar limón no significa que estamos llevando un proceso de cocción completo. Se debe de cocinar perfectamente los alimentos, tanto lo que son crustáceos como pescados, para su consumo seguro. Considerar estos consejos y comparar precios en diferentes establecimientos te ayudará a comprar de manera inteligente, sin desperdiciar este tipo de alimentos y consumirlos de manera segura. Con imágenes de Miguel Falcón, edición Antonio Álvarez, Perla Burciaga, Quiero TV.